Bueno, agradecerle también toda la exposición que ha hecho hasta ahora, que desde luego tomamos nota de cuestiones bastante importantes que ha apuntado. Bueno, ya le he hablado de varias cosas que tenía previstas preguntarle. Sí le quería decir, además me ha parecido muy interesante lo que se viene además repitiendo, de alejarnos del reproche, sino que el mecanismo o la herramienta que es esta comisión se convierta precisamente en algo propositivo que tienda a poner una gestión que cumpla con los principios del derecho en términos jurídicos. Pero sí le quería comentar sobre, y alejándonos desde luego de esto, sobre lesiones, los perjuicios que se han causado. Sí es cierto, lo primero que yo creo que mejor puede ser útil a través de esta comisión es el tema del reconocimiento. Porque sí que nos costó, usted que nos seguía además desde los inicios de la moción y todo, sí que nos costó primeramente el reconocimiento de que había lo que ahora ya más recientemente denominan problema en el tema de las liquidaciones. Entonces, por lo menos la importancia del reconocimiento, de que desde la Administración se reconozca que realmente la gestión no es que solo sea mejorable, sino que se debe de cambiar en su forma de hacer. Y hay algo que, además, a raíz de esa lucha por el reconocimiento del problema, nos ocurría también, que era, se construía un relato para encima por parte de la Administración, de que el interpelar, el preguntar, el incluso crear esta comisión, lo que provocaba era un desprestigio, precisamente al servicio público, ¿no? Era como un afán de lesionar desde la herramienta, ¿no? Y ahora que ya está reconocido el problema, a mí hay una lesión que me preocupa bastante. Y es precisamente lo lesivo que es para el sector público, para, en este caso, como la gestión de residencias públicas y de plazas residenciales públicas, han quedado, pues, digamos, muy dañadas en comparación, además, cuando paralelamente, pues, la gestión privada, pues, hablaban de capacidad económica, hablaban de facturas, hablaban de otra transparencia con todos sus matices, ¿no?, de qué pudieran ser, pero desde luego que no se daba, ¿no?, que para encima de esto, esta gestión se dio dentro de lo público. Y me encantaría tener una propuesta para, precisamente, tratar de resolver eso, tratar de resolver el desprestigio que le queda ahora, la lesión que le queda ahora al ente, a raíz, precisamente, de toda esta gestión que, como bien decía, que se liquidó, se liquidaba, se liquidaba mal, pero es que se liquidaba reclamando una deuda que, en realidad, era la inversa, la administración debía a las personas. Esa lesión, por un lado, y otra más, que más allá también del problema económico, que, desde luego, en muchísimas familias fue mucho más que importante, como bien decía, en el propio patrimonio personal de la familia, no de la persona fallecida, sino también hay un componente moral ahí, ¿no? Hay un perjuicio que, digo, usted hablaba de que quizá lo que se necesita es una excusa, ¿no?, de que se hagan unas excusas o que se pidan unas disculpas porque, realmente, todo esto, no sé si eso lo repararía, pero un poco me gustaría saber su opinión sobre estos dos tipos de lesiones que creo que, de alguna manera, sí que se han causado con todo esto. Muchas gracias. Es curioso porque, cuando iba usted a emplear el palabra del perjuicio moral, acababa de apuntarlo yo, el moral. Bien, veamos. Yo lo que aquí he dicho es que no creo que sea este un instrumento adecuado para cruzarse reproches. Pero muy distinto de cruzar reproches está la asunción de responsabilidades. El ser humano público a veces es triste porque injustamente es maltratado. No. Prácticamente parece que encarna toda la acción pública en el plano personal, ¿no? Esto que puso de moda algún famoso representante político español que decía que está en el sueldo. No, no, en el sueldo. No está en recibir reproches indiscriminados, etcétera. Pero, cuidado, siempre tiene que tener la perspectiva de la asunción de responsabilidades. La asunción de responsabilidades políticas se hace de dos maneras. O bien, declinando el cargo que uno tiene cuando no ha sabido cumplir o estar a las expectativas. O dos, dirigirse a aquella parte de la ciudadanía a la que se ha causado un daño para pedir perdón. Pero si es que esto es lo que más engrandece a alguien. Lo que más engrandece a alguien no lo he hecho bien. Lo haré, intentaré hacerlo bien en el futuro. Bien, este es un dato importante porque eso sí que cubriría el aspecto del daño moral que han recibido las familias. El daño moral, que yo lo voy a expresar por palabras que he recibido de algunos particulares que se han dirigido a mí. Es el pavor de recibir una carta de un ente administrativo que por vía de reclamación económica, tras años en que él creía que no tenía ningún tipo de responsabilidad, le hacen partícipe de una deuda que le puede desbordar su propio patrimonio. El terror que produce esto. Yo no sé si ustedes estarán o serán muy familiarizados con recibir una carta de hacienda. Cuando uno recibe una carta de hacienda, de verdad, solo ve la carta por fuera y dice, malo. Yo última que recibí fue poner una complementaria a mi favor. Por cuando yo me había dicho algo de hacer mi favor y dije, bueno, esto es fantástico, ¿no? Porque alguna vez había recibido otras. Existo. Cuando una familia, oiga, familias que en su mayoría son trabajadores, pero no trabajadores de la Gran Banca Europea. Yo, por iniciativa de alguna de estas residencias, participo en muchas conferencias. Voy ahí y hablo. A veces he coincido con la presidenta de esta comisión. Y se uno se da cuenta que es un sector de la población de personas trabajadoras, de personas sin grandes prevenciones económicas, que han asistido aterrorizados a que reciban un tipo de estas comunicaciones. Por tanto, ese daño moral ha de ser resacido por vía de una petición de disculpas, una petición de perdón, una reunión, un manifestar, lo siento, lo haremos mejor en el futuro. Por tanto, el reconocimiento es lo mejor que se puede hacer. Para el reconocimiento, saber que ha fallado. Y, sobre todo, poner las bases para que el futuro se realice mejor. Esto es lo que acaba de decir la presidenta. En Asturias estamos orgullosos, a mi juicio en ocasiones, demasiado polarizadamente, de la cuestión pública. Siempre se dice, pues, lo importante a veces parece que la titularidad sea pública de las cosas. Y yo diría, mire, es que cuando se entra en contraste al margen de cuál sea la titularidad, del comportamiento de unos y de otros, es que te sacan los colores. Porque, efectivamente, esto lo ha dicho, en residencias privadas hay una facturación concreta, determinada, perfecta, adecuada. No tenemos el punto de honra personal de decir, es que lo público, lo que es de todos, va a ser mejor. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque en ocasiones, claro, como operamos desde la perspectiva de la autóritas, de las protestas, de la entidad pública, pues, nos saltamos como por atajo ciertos pasos. No, hagámoslo mejor. O sea, no es un problema de que yo vaya a primar lo público sobre lo público, sino que voy a demostrar que lo público es mejor. ¿Y por qué? Porque lo voy a hacer mejor. Esa es una cuestión que es muy importante. Por lo tanto, en facturaciones, liquidaciones, etcétera, asumamos, no la excusa de, tengo una especie de contrato, o esto es un servicio público, sino el honor, el orgullo de ser representantes de lo público. Que nos une a todos, nos engrandece a todos, y sobre todo, quien dice que tenga que ser más ineficaz, más tramposo, más oscurantista que lo privado. Solo faltaba. Pues, muchísimas gracias. No le haré más preguntas.